Mi hijo, usted no ha molestado, usted que siempre vive tan ocupado, pero como le parece que en la casa es la mayoría de los que hay aquí, que se debe dos cuotas. No, no usted, esa cosa se le olvidó y ella está como enamorada. Esa muchachita pareció ahí. ¡Ah, pero no está tan picante ahí! ¡Ah, no te he visto con esas cosas que yo me decía! ¡Algo muy grave está pasando!